Hola chicos, aquí vuestro calvo de confianza Bienvenidos al canal, como veis Vamos a reaccionar al de ideas Se llama el vídeo, no sé de qué tratará Ni de qué se basará, pero bueno, ideas Antes de empezar con el vídeo os quería decir simplemente dos cosas La primera, que estamos muy cerca de los 130.000 suscriptores, así que si no estás Suscrito y ve mi vídeo, porque sé que tú eres Una de las personas que ve mi vídeo y no estás suscrito Te puedes suscribir, ahora mismo estamos cerca De los 130.000 como digo, esa es la primera cosa que os quería Contar, que me apoyéis chicos, estamos muy cerca Y la segunda también cuenta como parte De apoyo, en la descripción tenéis mi canal De Twitch, que estamos muy cerca también de los 6.000 Seguidores, y mi otro canal de Videojuegos, en el cual voy a empezar a Subir vídeos resumidos de los directos que Haga tanto aquí, en este canal como en Twitch Que ya sabéis que lo hago a la par Y pues de los modo historia también subiré Las historias resumidas, para que vayáis a ese canal Chicos, me apoyéis, y bueno, es un canal que está Empezando, es pequeñito, llevo casi 2.500 Suscriptores, o sea, me podéis apoyar También por ahí, se llama Zero Play, os dejo Todo en la descripción, y si nada más que decir Comenzamos Ok, a ver, vamos a ver Ideas, el día de hoy Ideas es una sala que tengo en mi Servidor con moderadores Ah, sí, este vídeo que lo quería ver hace rato con ustedes Ah, de Discord Es una broma de... Broma, ¿no? Vamos a quedarse en sus casas Broma, es broma Broma, literal ya se te ve toda la cara, güey No mames Dros 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 Tengo una fuerza bien cabrón, eh A ver Si quieres, bájate y aquí no rompemos la madre No, no, yo no, mira A lo que menos quiero romperte la madre Porque obviamente te voy a ganar Entonces necesito que... Ah, gracias Me vas a ganar si ya me he rompido la madre con... Quién sabe cuántas vatas como tú, güey ¿Te puedes regresar, por favor? ¿Quién eres, güey? Yo soy este... Yo soy la ley Entonces necesito, por favor, que te regreses, mi hermano A ver ¿Si escuchas la canción? Esa es su famosa canción aquí de España Uy, se va, uy, se va No, por eso, hermano Nunca he entendido a la gente que se quita la camisa ¿Cuál es la necesidad de quitarte la camisa? Especialmente si no estás mamado ¿Sí o no? ¿Sí o no, jefe? Yo te lo explico por qué la gente se quita la camisa La gente que ha tenido peleas también, pues, puede saber la razón La camiseta simplemente es para que no te agarren No es por mostrar el músculo ni nada Es para que no te agarren y mucho menos que se rompa Hay gente que le vale madre que te agarre la camiseta y se rompa No, pero tú en una pelea la gente te intenta agarrar Y si no tienes camisa no te agarra Esa es la respuesta Yo sé que muchos de vosotros también os estáis preguntando que por qué Os digo yo la respuesta Y no es porque me hayas peleado mucho, pero bueno Alguna que otra pelea en mi vida sí he tenido, pero esa es la respuesta, ¿vale? La camiseta se quita por el simple hecho de que no te agarren Igual que las mujeres muchas veces si se van a pelear Se hacen un moñito aquí y tal Pues para que no la agarren del pelo Porque es la parte, pues, si te cogen de la parte débil, ¿no? Se supone Ya quedas mamando como tan grande la camiseta Seguimos Tiene que estar en la calle Digo, no estar en la calle Pero te vale madre, sí Te vale madre Yo también le vale madre Al señor sí le valió completamente mal Se me hace que tienes la mollera sumida, ¿verdad? Por eso no haces caso Te vale madre, güey ¿Pero por qué? ¿Por qué no haces caso a mi hermano? ¿Haz caso? Literal se quitó la camisa para nada Para nada Mira, ahorita me vas a acercar Me voy a dar un tiro contigo, ¿eh? Párate, güey, bájate ¿Te tiraron? ¡Pórenle más rápido! ¡Pórenle más rápido! No entiendo por qué se pueden perseguir un carro, güey Estoy protegiendo, soy como tu ángel de la guarda A ver, a ver ¿Por qué le tiró la gorra? Soy tu ángel de la guarda Y te vengo a cuidar Es que si no te metes, los puedes No, pero a ver Pero es que me puedes contagiar, mi hermano Me puedes contagiar No me vas a echar tus gérmenes ¿Por qué le dijo al otro que le partiran la madre? O sea, señor, ¿qué? ¿Al caso? O sea, qué verga El señor está pasando tranquilamente para nadie Le dicen, ayúdame ¿O sea, qué? ¿Qué pasó, mi perro? Oye, ¿por qué no entiendes, cabrón? ¿Que tienes que estar en tu casa? Vete a tu casa, hermano Vete a tu casa Nos vas a contagiar a todos Regrésate a tu casa Regrésate a tu casa ¿Por qué traes la de las que siempre pierden? Es la del Cruz Azul, ¿no? Vete a tu casa, güey Vete a tu casa Lávate la mano y la cola Hasta aquí se ve que huele feo, eh Por la playera que traes Se ve que no te bañas, eh Tienes que bañarte, mi hermano No, pues métete, güey Nos vas a contagiar a todos, eh ¿Por qué? Una bola de vergas No, pues métete a tu casa, güey Métete en tu puta casa ¿Por qué no entiendes? La gente la polla ¿Por qué no entiendes? El pinche gobierno Nada más hace para destapar a la gente, cabrones O sea, ¿tú crees que el virus es un invento? Eso es puro invento Nada más lo que hace el puto gobierno ¿Eh? Te tienes que cuidar, hermano Te tienes que cuidar ¿Cuánto cuestan? 25 ¿25? ¿Qué son, plátanos? Plátanos ¿Ahí está bien, mi jefe? Muchas gracias Gracias a ustedes No olviden dejar su like en este video Dejen su like Yo digo que... Ok, ¿cuál era la idea de poner esa última parte? Yo pensé que le iba a tirar los pichos charrones Métase a la casa y juegue su puta... No, no es cierto La gente que se gana la vida así en la calle Está muy verga este... Lo jodido de la gente Miren este cabrón Hacen lo visto también Que hizo una piscina De que en 60 días... ¿Es ese o no? Este cabrón O sea, hay otro canal o ese mismo Que hacen de todo, ¿eh? Todo el puto perro día, güey La piscina ya, güey El agua al río O sea, literalmente lo hacen lo más difícil posible Sí sabe que hay como... Herramientas, ¿no? Ya, ya, está, 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 está listo Míralo Se va a meter al agua Fuera de pedo Está muy chiquita tu piscina, brother Ah, aparte Tiene un río de que a pasos de su casa Ve al río, cabrón Y ya Cámara de 8, cara Y el güey hace piscinas con un palo Te pedo con el hoyote, cabrón Ok, todo lo está sacando a mano Chinga tu madre, no mames Eh, un cubito de Minecraft Jajaja Jajaja Este güey Este, cabrón Es que pinche cámara de 8K Y ya sé El cabrón Y tiene palitos para picar Jajaja Además, no mames Ya pico un chingo Y no encuentro ningún diamante No entiendo Jajaja Te imaginas Que pique Que pique hacia abajo Y se cae en lava Jajaja No, estaba pensando en el Minecraft, bro O sea, luego aparte Termina de hacer esto Y tiene que ir a editar el puto video Eh, ¿qué pedo? No mames, no Ok, acabo de destruir Unas flores muy bonitas Por su puta mamada O sea, y lo hace ahí Le vale verga ya ¿De quién es la puta propiedad? Literal está en el terreno De sus vecinos Jajaja Ok, este güey se robó pasto Se robó pasto el cabrón Aparte, sí No se hace de noche ¿Qué pedo? Ah, va a ser una manguera Mira esta mamada Está verga el crateo, güey Está verga el crateo Ah, qué rico No mames Qué rico bañarte ahí, güey Amo mil Güey, es que en todo piensas Ahí es una chimenea Y va a pescar O sea, va a pescar Va a pescar con sus manos ¿Qué? Qué verga Qué verga Qué verga O sea, de verdad Cuántos putos niveles de experiencia Tiene este cabrón O sea, es que aparte Se ve re rica la comida Estoy pensando en Todo bien En el arc En el roast No te puedes dormir Hay monstruos cerca El que juegue a Macref entenderá Me hace sentir muy inútil Soy su hater número uno De aquí en adelante Soy su hater número uno Esto ya nos está afectando Cilantro House Reality ¿Estás cabrón, güey? Qué buen comienzo, ¿no? Sabes que ya pasamos muchos días Desde que En esta casa En la Cilantro House Que ya conocen ustedes Cilantro House Está todo Medio raro Han pasado días Mira pues Así como pendejo Está pasando Verga Estoy así De soltar un putazo A ver Neta, güey No es que sea muy intolerante yo Y que no aguante nada Pero que coman de esa manera Y que Juanen Que le vale verga Y es así Neta Estaba así de soltarle un chingazo Pues la verdad Yo también estaba a punto De soltarle un vergazo A mi compadre Porque pues O sea A él se le importa Cómo coma, güey Aparte Que son esas cosas De andar de agresivo La verdad Ay, no, güey Son las Kardashian De Guadalajara, cabrón A Chile que les valga madres Si me baño No me baño O sea Aquí todos En esta casa Nos conocemos de todo Y nos solemos de todo Yo le huevo los pedos A todos Cuando están pedoreando Y no pasa nada Ay, no Yo no digo nada Al contrario Me gusta Hicieron más de eso ¿Este es el primer episodio? ¿O qué pedo? El antro house reality Nadie quiere recoger el desastre Pues hola Estamos aquí de nuevo, ¿verdad? La pantalla De toda culera Ese tiempo Pusimos varias reglas Aquí en la calle Toda culera Era un desmadre Era un desmadre Y veo que no está cumpliendo Hay un caladero ahí abajo ¿Qué pasa, pues? Ese cagado ya tiene ahí Una semana Dos Y la semana pasada Y la antepasada No era mi responsabilidad Bueno, bueno Este cabrón Que se creó Que el hijo de su chingada madre Para empezar Este puto Tiene más multas Que todos En la anterior semana En segunda ¿Quién? El fondo El fondo comía Con el fondo A ver, ese cagado Le tocaba a Mario Entonces te toca a ti Reclamar al Prieto, güey No, pero ahí te reclamaré tú, güey No, yo porque Entonces la multa La pongo ahorita Para el primo Y a la vecina primo Que me dijiste Sí Pues la neta Yo no había dicho nada Pero también me conviene Que lo multe Porque todo lo que se recauda Con las multas Sirve para pagar los servicios Y todo Se me toca Llamar los ¿Quién? No, güey, pero acompáñame Porque es mismo Se pone multa entre ellos A ver, pincha Prieto, pendejo Se las tabaja Se las ojo, güey ¿Qué te tocan, pendejos? ¿Qué estabas haciendo, güey? El ganso Ponte un ganso Me tosieron Normalmente siempre Tocan Un ganso En el fondo, güey El fondo Es mentira Todo eso, ¿no? No, por... Aparte de Prieto Puto, hijo de su chingada Ay, yo ya no voy a decir nada Yo ya no voy a decir nada No por gay Los fogodones y todas las madres Tiene dos semanas ahí, cabrón Mira Según yo recuerdo Cuando empecé Mi semana Cambiando la basura Ese reguero ya estaba Bueno, este pinche chango baboso Si en su semana ya estaba Y en la mía también ¿Por qué no lo recogió? Pinche Vagabundo Prieto Joto Puto Pero mi su madre ya vean desmadrado Es una Que se chingada Tu cabrón es, pendejo A ver, güey Te estoy llamando Ahí yo ya no sé qué pedo Yo creo que ya me metí en un lío Que no debe haberme metido Tendremos solamente que recoger entre dos personas, güey Fíjate que sí, güey Tú cállate, pendejo Tú nomás te lo llevas Baby ¿Cuántas multas tuviste la semana pasada? Fuiste el que más tuvo hace más Les iba a decir que les ayudaba Pero mira Bueno, a este cabrón que chingado le importa últimamente ¿Para qué se anda metiendo? En problemas donde solo estamos Mario y yo, güey A ver, hijo de su chingada madre Pinche multas locas 33 Ya, güey, ayuda Uno quería no ser bien buena onda Y hasta les iba a ayudar a coger el regalo Pero mira Tira Un largazo Verga, keeping up with the Kardashians from Querétaro Verga, 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 verga Está entretenido, eh Deberías hacer este TikTok Ah, eso TikTok yo lo he visto De la gente que... Ah, bueno ese TikTok, eh ¡Qué verga! ¡Esta verga! ¿Qué es esto? Llevas cagando mal toda tu vida Hazlo así ¿Qué verga? Vamos a hablar de carne Pero vamos a entrar en materia Tú vienes aquí Te sientas Y... Claro, no, no Bueno, no así Algunos no hacían ese sonido Por cierto, si estás comiendo Perdón Pero de verdad es interesante el video Y quiero saber qué pasa Esto es la manera natural Que tendríamos de hacer caca Porque si pensáis en... Pero... Ok, la taza Quiero ver cómo lo haces en la taza Que subirse No me veis en el piso de la taza, ¿verdad? Pero aquí en casa hay que adaptarlo Y así es como podéis adaptarlo Una de las opciones más prácticas Y más realistas Es esta Tener unos soportes Para ponerlos aquí ¿Vale? Tú pones los soportes Y pones los pies De esta manera Te ayuda a tener una posición similar Ok, güey Quiero ir a cagar Y jugar Clash Ver noticias Ver Twitter Darle like a fotos de morras en Insta No quiero ir a hacer esas mamadas Así no se puede Perdón Pero prefiero que me dé cáncer En el pinche culo A hacer tu mamadita, ¿va? Además Güey, ¿te imaginas que me resbalo Y me meto un buen pinche putazo? Con toda la mierda ahí y todo No solamente Voy a darme el putazo Me voy a embarrar de mierda ¡Tira, pues! Ya vi, güey Ya vi el puto de mi madre Ok, esos fueron los videos en Ideas Gracias a los que mandaron videos Mis moderadores Y mis compas Bueno, chicos, pues hasta aquí Este video de Ideas de El Dead No sé si hará una serie No sé si seguirá con Ideas 2 Ideas 3 no sabemos, ¿vale? Pero por el momento ha estado bien Lo que hemos visto Y pues todo lo que han dicho por aquí En este video De quedarse en casa, chicos Respeta la cuarentena Quedarse en casa, chicos Cuanto menos se contagie este virus Mejor Ya sabéis que llevamos unos tantos meses Pero eso no acaba Hay que seguir Quédarse en casa Para que esto pare Definitivamente Y luego lo último La forma de ir al baño Pues no sé, chicos Ya es cosa vuestra Porque dicen que Eso se lo había escuchado yo De que la forma en que estamos Yendo al baño No es normal No es natural Mejor dicho Más que normal Que puede darnos problemas En un futuro O algo así Eso es lo que yo llegué a escuchar Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Darle like, suscribiros Y ya sabéis, abajo Tenéis mi canal de Twitch Vamos a ver si aquí Llegamos a los 30.000 suscriptores Y mi otro canal Como digo Zero Play Se llama Voy por los 2.500 suscriptores Más o menos Así que bueno Si me apoyáis, chicos Estaré muy agradecido con vosotros Os quiero mucho Nos vemos el próximo día, chicos Hasta la próxima Bye, bye Chau